Me toca presentar a Teresa Rodríguez. ¿Qué voy a contar yo de Teresa? Como soy tan viejo, he visto a casi todos jóvenes. Y para mí es un placer especial presentar a Teresa Rodríguez un ejemplo de coherencia, de honestidad, desde siempre. Que está demostrando que no solamente es eso, sino mucho más. Capacidad de gobernar y de alternativa. Muchas gracias. Mira, cuando yo estaba en el instituto allá por los años 90, yo tenía un profesor de latín que nos estaba explicando un día el mito de Casandra. Casandra era la hija de los reyes de Troya y fue sacerdotisa del dios Apolo. El dios Apolo se enamoró de ella y Casandra se lo cameló y le dijo que venga, que vale, pero que a cambio le tenía que dar el don de adivinar el futuro. El rey Apolo se lo dio, pero después Casandra, que era mulista, dijo, pues hasta luego. El rey Apolo, airado, enfadado, vengativo, dijo, a partir de ahora vas a adivinar el futuro, pero nadie va a creerte. Y cuando nos contó esa historia, que hablaba también de la que predijo la entrada del caballo de Troya en Troya, de ese caballo de Troya que para nosotros es el TTIP, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que es un caballo de Troya que nos quieren meter en Europa para robarnos todos los derechos que conquistamos con el esfuerzo de nuestros padres y de nuestros abuelos. Casandra, que predijo que el caballo de Troya estaba preñado de muerte y de guerra, nadie la creyó. Y terminó mi profesor de latín diciendo, como a Julián Guita. Mi profesor de latín, que no sé por dónde andará, dónde estará ahora, seguramente tendrá una sonrisa amplia sabiendo que cuando le decían a Julio Anguita que no era capaz de convencer o que no eran suficientes como para poder plantear el proyecto alternativo y serio que llevaba en su corazón y en sus palabras precisas y sinceras, si yo estoy aquí es en gran parte porque en aquellos años 90 veía a este señor por la tele diciendo una verdad detrás de otra verdad. Mi profesor de latín tendría una sonrisa amplia de saber que a quien le dijeron 10.000 veces que no iba a poder estaba hoy aquí con nosotros y nosotras diciendo que sí, que vamos a poder. ¡Sí se puede! 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 Y se lo dijeron también a Alberto Garzón. Le llegaron a decir en el Parlamento. Sí, sus argumentos son muy buenos. Creo que fue Mariano Rajoy. Sus argumentos son muy buenos, pero es que resulta que son ustedes muy pocos, que tienen ustedes muy pocos votos. Potoma, Mariano Rajoy. Aquí estamos. Nos lo dijeron cuando éramos cuatro gatos en las puertas de las fábricas haciendo piquetes en las huelgas generales, cuando defendíamos cada puesto de trabajo que se perdía después de un ERE. Nos lo dijeron cuando nos manifestábamos cada 8 de marzo en defensa de los derechos de las mujeres, que éramos muy pocos. Nos lo dijeron también, no pudieron decir que éramos muy pocos el 15M. ¿Qué fue lo que nos dijeron entonces? Cuando decíamos cosas tan rupturistas como no queremos ser mercancía en manos de políticos y banqueros. No nos representáis, no hay pan para tanto chorizo. Esa frase que es tan simpática, pero que lleva dentro de sí tantísimo. Ahí no podían decir, no sois muy pocos. ¿Sabéis lo que nos decían? Montar un partido político y presentaros las elecciones. Muchas gracias. Pero, ojo, ojo, lo hemos dicho varias veces hoy aquí. Y hay que ser honestos a la hora de decir esto también. Estamos ayudando a que la gente pierda el miedo en las urnas. Pero también hay que perder el miedo en los puestos de trabajo para enfrentarse a los que no cumplen ni siquiera la normativa laboral vigente, que es una basura. A los que no la cumplen para movilizarse, recuperar las plazas, la defensa de cada escuela, de cada hospital, de cada centro de salud, de cada derecho que nos quieran robar en lo cotidiano. Perder el miedo en las urnas y perder el miedo también en la calle. Necesitamos las dos cosas. No somos sustitutos de la calle y de las plazas. Necesitamos desalojar a quienes ya hoy, cuando pasan cosas como la de hoy, con Fernández Díaz, diciendo a alguien con responsabilidades estatales que se dedique a olisquear basura para tratar de parar un proceso político. Cuando vemos ese tipo de cosas es como cuando en el Mago de O vemos al hombre pequeñito que hay detrás de ese telón que nos dicen que es la democracia. Hay que desalojar a los mafiosos de las instituciones. Son prácticas mafiosas. Son prácticas mafiosas. Desalojar a quienes decidieron que había que rescatar a los bancos y abandonar a las personas. Desalojar a quienes tienen en la corrupción su forma de subsistencia porque resulta que los recortes y la desigualdad tienen por la otra cara la corrupción. Porque quienes gobiernan no son los que se presentan a las elecciones pero sí son los que les pagan las campañas. Desalojar a quienes nos quisieron robar la cartera y hasta la libertad con la ley Mordaza. Echarlos de las instituciones. Sacarlos de allí y limpiar después muy bien. Pero después hay otros y especialmente otras que están especialmente nerviosos. Y no paran de insultarnos. No paran de insultarnos todos los días. Nos han dicho escorpiones, osos amorosos, ensaladillas rusas. ¿Qué más nos han dicho? Nos han dicho de todo. Nos han dicho de todo. Especialmente, insisto, Susana Díaz, que no tendría por qué, ¿verdad? Debería hablar de Rajoy y no de Unidos y Unidas Podemos, ¿no? Antonio y yo seguramente nos va a venir bien porque después de las elecciones va a venir más relajadita. También tiene derecho a desfogar. Yo lo veo bien. Pero nos dice eso una y otra vez. Yo creo que honestamente para no tener que dar explicaciones de lo que va a pasar con los votos de los socialistas. El otro día había una viñeta donde salía un hombre con una boina y un voto del Partido Socialista en su corazón y se acercaba la urna y cuando la echaba decía espero que caiga para el lado bueno. Pues hay que preguntarle, en los tres días que quedan de campaña ¿a dónde van a ir los votos de los socialistas? Porque no es honesto y no es honrado jugar al escondite con los votos de la gente. Que lo digan a las claras. Seguramente es la primera vez en su historia que tienen que decidir en una disyuntiva entre el PP y otra cosa que no sean ellos. Lo siento mucho, lo siento mucho. Honestidad y que digan exactamente qué va a pasar con todos esos votos. Que lo digan ahora, antes de las elecciones. Claro que sí. Tantas veces nos preguntaron a nosotros por eso y respondimos. Que lo digan ellos ahora también. Les permitimos todos los insultos. Yo creo que es la mejor encuesta que tenemos entre las manos porque no tenemos otra. Las encuestas son caras y como sabéis esta campaña no la pagan los bancos. La pagamos entre todos y entre todas. Pero las mejores encuestas son los nervios que ellos tienen porque ellos sí tienen encuestas y ellos sí las miran. ¿Verdad? Les permitimos todo. Pero hay una cosa que no vamos a permitirles. Y es que utilice a Andalucía como piedra arrojadiza. Andalucía no es una piedra arrojadiza contra Cataluña. Andalucía no es una piedra arrojadiza en manos de nadie. No se construye contra nadie. Se construye por sí sola. Lo ha hecho siempre. Lo ha hecho siempre. Andalucía. Andalucía tampoco es un tanque con el que plantarse a las puertas de Ferraz a partir del día 27 para sacar de allí a Pedro Sánchez. Tampoco es eso, Andalucía. Quizás si hablan tanto de Cataluña es porque no quieren hablar de lo que ha pasado en los últimos casi 40 años en esta tierra donde tantas esperanzas se depositaron en la posibilidad de desarrollo, de autonomía real, que es la autonomía económica, de futuro para los hijos y de las nietas. Por esa Andalucía por la que muchos dieron hasta su vida como Caparró, como Blas Infante y por la que todos votamos para decir que teníamos derecho a sobrevivir como pueblo, que éramos un pueblo. En lugar de hablar de Cataluña, quizás debería decir qué ha pasado en todos estos años para que estemos en una situación en la que tengamos la sensación por primera vez en nuestra historia de que damos paso atrás, de que esperamos más tiempo en las consultas de atención primaria, de que tardan más tiempo en mandarnos a un especialista, de que nuestros hijos no tienen derecho a un profesor de apoyo como lo tenían hace no mucho tiempo. Esa sensación, esa ansiedad está perdiendo el tiempo de lo público, que nos expliquen a qué se debe. Y luego otra cosa, dicen, hay una corrupción dura y una corrupción blanda. Los del PP roban mucho y los del PSOE no robamos, sino que gestionamos más los fondos públicos. Habrá que decirle una cosa, que es que al margen de las responsabilidades judiciales, nosotros no vamos a perdonarles que los recursos con los que contábamos para industrializar esta tierra, para ganarnos un futuro, para financiar nuestros servicios públicos, la formación para nuestros jóvenes, se los hayan dilapidado en chiringuitos por toda Andalucía. De eso sí, son culpables, lo son, lo son. Y pagamos nosotros y nosotras. Que en pleno siglo XXI haya gente en los pueblos de Andalucía que diga que tiene miedo a votar una cosa diferente del Partido Socialista, tiene que ver con eso, con el reparto de los fondos que venían de Europa y que venían del gobierno central. Gente que pedía de rodillas que se le mandara el voto a sus casas porque no querían arriesgarse a ir al colegio electoral para coger una papeleta delante del alcalde o delante de un concejal. En el siglo XXI la Andalucía. Se acabó, se acabó. Y dicen otras cosas de nosotros. Dicen muchísimas cosas, pero algunas hay que responderlas, ¿verdad? Porque algunas van a lo programático, van a lo de verdad, lo otro es teatro. Esto es lo serio. Dicen, vaya a subir los impuestos. Y nosotros decimos, sí, vamos a subir los impuestos. Y lo decimos tranquilamente. Tranquilamente. ¿Alguien aquí en esta plaza cobra 60.000 euros al año? ¿Seguro? Tú no. Si hubiera alguien y estuviera en este meeting, seguramente estaría de acuerdo en plantear que a quien cobra 60.000 euros al año sí que puede hacer un esfuerzo mayor en pagar impuestos. La hacienda lo que ha hecho es como de Robin Hood, pero al revés, quitarle a los pobres para dárselo a los ricos. La gente que trabaja, que vive de sus manos, soporta el 70 y el 80% de la carga fiscal y no tenemos el 80% de la renta. Nos están robando, nos han robado y nos siguen robando, pero no se lo vamos a permitir ni un minuto más. ¿A quién más le vamos a subir los impuestos? A quienes reciben 400 millones de euros en beneficios al año, que pagan los mismos impuestos que cualquiera de los bares que hay en esta plazoleta y en este barrio. Esa gente también van a pagar más impuestos, claro que sí. Aquí hay que bajarle los impuestos. Al IVA, están hartos de hablar del impuesto de sucesiones, de cómo se reciben las herencias y nosotros creemos que hay que hacer más progresivo ese impuesto. ¿Pero sabéis del que nunca hablan? De los impuestos sobre el precio del pan, sobre el precio de la luz, sobre el precio de la leche, sobre el precio de los alimentos, sobre el precio de las cuestiones fundamentales. Lo subieron al 18% y luego lo subieron al 21% entre el PP y el PSOE. Y eso no puede ser. Y eso no puede ser. Y dicen también, tened cuidado, en Cádiz eso se llama susta vieja, tened cuidado que los de Unidos y Unidas Podemos os van a quitar vuestros ahorros. Os van a quitar los ahorros de vuestros abuelos y de vuestras abuelas, os lo van a quitar. Y lo dicen con la poca vergüenza, si no tenemos, dice alguien por aquí. Y lo dicen, y lo dicen con la poca vergüenza de quien ha gobernado mientras los bancos aplicaban las preferencias y le quitaban los ahorros a las personas mayores, ¿quién le ha quitado a la gente su ahorro en este país? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Dicen. Eso de la banca pública es una medida revolucionaria que supone quitarle a la gente los ahorros. Pues ni es revolucionaria ni consiste en quitarle a la gente los ahorros. ¿Sabéis qué? Nos hemos comprado dos bancos en este país. Dos bancos. Los hemos pagado con dinero nuestro. Con un rescate que son tres veces los presupuestos de educación y sanidad de todas las comunidades autónomas del país. Ya lo hemos comprado pero no podemos usarlo. Y el dinero genera dinero. ¿Sabéis en qué se gasta el dinero que genera nuestro dinero en los bancos? En cochazos de lujo de los dueños de las entidades financieras, en vicios, en lujos, en trenes de vida exorbitantes que no son decentes. ¿Nosotros qué queremos? Que se gaste en inversión productiva, que se gaste en industrialización de nuestra tierra, que se gaste en que podamos fabricar las almazaras que fabrican el aceite en vez de tenerse la que comprar a Alemania o a cualquier otro país. Que se gaste en desarrollo para nuestra tierra. Necesitamos ese recurso. Nos hemos comprado bancos pero no nos dejan usarlo. Primero sanearlo y luego vendérselo a ellos. No, decimos, no es de sentido común. Eso, eso no es de sentido común. Y nos dicen también, le van a quitar a la gente su segunda vivienda. El otro día lo estaba hablando en un mercado en Ubrique. ¿Ustedes me vayan a quitar mi casa en la playa? Hay 3,4 millones de viviendas vacías que no son de gente que tiene la casa en la playa, que son de las entidades financieras. Nosotros, los bancos, nos han robado tres veces. Primero con las cláusulas abusivas de las hipotecas que nos vendían durante la burbuja inmobiliaria. Después, cuando explotó la burbuja inmobiliaria, rescatándolos a cambio, de nada, con dinero público, por un presupuesto, no me canso de decirlo, tres veces superior a la educación y sanidad de todas las comunidades autónomas. Luego, a la tercera, bueno, cuatro veces, a la tercera, ¿sabéis qué? Que ellos nos compran la deuda que generó ese mismo rescate y esa fiscalidad injusta. Nos la compran ellos. El Banco Central les da a ellos el dinero al 0% y nos lo da a nosotros al 3%. Tres veces el robo. Y la cuarta vez, un banco malo. Un banco malo con dinero público en gran parte. Que se queda con las viviendas de las que se ha desahuciado a gente y lo venden a fondos de inversión extranjero. Pues nosotros decimos, las viviendas del banco malo para un parque público en alquiler social al que tenga derecho a acceso a todo el mundo. Las balas a casa hay que quitárselas a los bancos. No a las personas, sino a los bancos. A los grandes tenedores de vivienda, a los especuladores. A ellos, que nos han robado cuatro veces. Y empleo. Decía Rosel, el líder de la patronal, que el derecho a los contratos estables era una cosa del siglo pasado. Habría que recordarle al señor Rosel en una pequeña clase de historia que en el siglo pasado no había derecho a las vacaciones, no había derecho a la baja por maternidad, no había, había niños trabajando y niñas trabajando, no había derechos fundamentales básicos, las mujeres se incorporaban, se empezaron a incorporar en condiciones casi de semiesclavitud. y que fue gracias a la lucha, no de los empresarios a los que él representa, sino a la lucha de los trabajadores y las trabajadoras que se fue arrancando cada derecho, cada uno de ellos. Las pensiones, las vacaciones, la maternidad, el salario mínimo, las jornadas reguladas, todos ellos. Y luego decirle otra cosa, que si va a defender los contratos temporales y precarios, que empiece poniéndose un contrato a tiempo parcial trabajando 11 horas o 12 horas y cobrando la mitad de lo que se cobraba antes. Que empiece él. Cuando él empiece ya hablamos, ¿verdad? Cuando él empiece ya hablamos. Y decimos subir el salario mínimo interprofesional. No puede ser que los precios de las cosas no paren de subir y que la gente no deje de ganar cada vez menos. Dijeron dos reformas laborales, abaratamos el despido y así las empresas van a contratar más. ¿Recordáis? Esa era la excusa. ¿Y qué es lo que ha pasado? Porque si abarata el despido, hay despidos masivos y en algunos puestos de trabajo están contratando a la misma gente a la que echaron, pero con media jornada. Un contrato de mil euros por dos de cuatrocientos euros y sin derechos. Eso es lo que han hecho. Y decimos, si no hay capacidad adquisitiva, no se mueve la economía real. No la especulativa, no la del que se levanta por la mañana para ver cómo van sus cuentas en Suiza, en Panamá o sus acciones en la bolsa, sino los que abren su baraja de su negocio todos los días. Si la gente no tiene dinero en la cartera y tiene un salario más alto, no podrá consumir y por tanto no se podrá generar empleo. No lo digo yo, no es revolucionario. Lo ha dicho la COE, la austeridad y los recortes en España, especialmente los bajos salarios, ponen en riesgo la salida de la crisis. Vaya por Dios, después de siete años sufriendo, que lo tenga que decir la COE, subida del salario primero a 800 euros y luego a 900 euros. No es ningún gran logro, es de sentido común y lo vamos a conseguir y lo vamos a hacer. Aquí está el profe de economía corrigiéndome un lazo, evidentemente hablamos de la OCDE y no de la COE. El de la COE es el Rosel, el líder de la patronal. Decimos, plan de renta garantizada y se puede financiar y presentamos una memoria económica con el programa haciendo algo mucho más serio de lo que ha hecho el resto de partidos, que no lleva a ninguno memoria económica. ¿Por qué? Porque queremos que la gente tenga garantizada una renta, porque cuando salga de su casa para buscar un empleo sepa que sus hijos van a comer ese día y que por tanto no tiene que aceptar cualquier condición de esclavitud en cada puesto de trabajo. Eso también hará que los salarios suban y eso se puede hacer. No es ninguna medida revolucionaria o especialmente compleja. Es dignidad, no es otra cosa que dignidad. Y nos ponen miles de etiquetas, miles. Pero ¿sabéis qué? Que ya no tienen etiquetas para tanta gente. Que ya no hay un cajón tan grande como para poder meternos a todo y no volvernos a escuchar nunca más. Lo hicieron durante mucho tiempo, pero ya no hay un cajón tan grande. ¿Por qué? Porque somos efectivamente los que luchamos durante ocho años en los movimientos sociales. Somos la gente coherente, honesta y decente que estuvo luchando toda la vida por conseguir lo mismo que por lo que estamos luchando nosotros ahora. Somos los que pusieron sus cuerpos entre los bancos y los vecinos. Somos los que defendimos la aula en la marea verde, los que defendimos los hospitales y los centros de salud en la marea blanca. Pero es que también somos a quien despidieron de su trabajo después de la reforma laboral, a quien quitaron el centro de salud por la tarde en verano después de los recortes en sanidad, a quien quitaron el profesor de apoyo en el centro educativo cuando subieron dos horas a los profesores. Somos los que están en riesgo de exclusión que ya son el 42,3% que no es ninguna minoría, 42,3% y somos también los autónomos que tuvieron que cerrar sus negocios porque como consecuencia de la subida del IVA ya no tenían clientes suficientes para comprar. Somos al final pueblo, pueblo consciente del robo que le han hecho y pueblo consciente de la necesidad de plantear otras políticas. No hay cajón donde meter a tanta gente, ya no lo hay, no hay etiqueta suficiente para colgarnos al cuello. Y la última idea que la digo siempre sea la campaña que sea casi más por recordármela a mí misma que por decirla en cada mítin. Mi madre siempre ha admirado a Julián Guita pero ¿sabéis por qué? Sobre todo sobre todo porque decía porque decía yo admiro a dos políticos en este país a Julián Guita y a Gerardo Iglesias que fueron los únicos que cuando acabaron su mandato volvieron a su puesto de trabajo a trabajar en vez de vivir de las mamandurrias de la política. Tenemos que poder mirarnos a los ojos cuando pasen 20 años tenemos que poder cumplir nuestros compromisos haciendo también las cosas de otra manera. Una nueva ética política plebeya una nueva ética política popular que dice que la política no es una profesión es una dedicación temporal que un ciudadano ejerce como responsabilidad para representar a su comunidad no es una profesión y por tanto para ser representativo de la gente se tiene que vivir como la gente porque si resulta que cuando adquieres alcanzas un cargo de representación pública te mudas de barrio tienes otro sueldo tienes la vida garantizada en función de si votas siempre lo mismo que votan los que mandan en tu partido entonces ya tú no representas a nadie ya no eres un buen político ya no eres un buen político limitación de mandato y limitación de salario son dos cosas que esta fuerza política lleva en su corazón y no la lleva a nadie más y la tercera cosa sencilla estas son cosas sencillas de verdad para evitar la corrupción para evitar que la corrupción también nos aqueje a nosotros para no ser lo contrario de todo aquello con lo que luchamos durante toda nuestra vida como decía Benedetti revocabilidad porque nos podemos cansar nos podemos rendir nos podemos equivocar nos podemos vender pueden pasar muchas cosas no somos superhéroes y super heroínas y vosotros la gente el pueblo tiene que poder decir que un compañero tiene que volver a su casa y a su puesto de trabajo y ser reemplazado por otro si no cumple con su trabajo con su función si es sospechoso de no estarlo haciendo gracias aplausos aplausos